En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Planka usando Docker Compose Estamos en el sitio web de Planka Aquí estamos viendo que es un Kanban Open Source Que hay una especie de vídeo de cómo funciona Planka Se ve guapo Aquí tenemos cómo se hace una instalación Una demo Crear el proyecto Bien, nos vamos al sitio de Gtab para descargar Planka Copiamos la URL Tened en cuenta esto para luego ponerlo en marcha Ya estamos en un servidor Entramos dentro de la carpeta Docker Y desde aquí ya vemos un JIT clone Y pegamos la URL que hemos copiado Perfecto, se nos descarga la aplicación Entramos dentro de la carpeta que se nos ha creado Y aquí tenemos el Docker Compose Que vamos a editarlo para ver si hay que modificar algo En principio yo he puesto puerto 8200 como siempre Tú puedes poner el que te convenga Si lo cambias lo tienes que poner también abajo En boca o host Esto ya lo podemos borrar Y mientras vamos A poner esto en marcha con Docker Compose App-D Se nos descarga la imagen de Postgres Ahora va de Planca Esperamos un momento, no creo que tarde mucho Bien, ya podemos ir al navegador Puerto 8200 Y aquí estamos Esto es Planca Y aquí tenemos que poner Demo, arroba, demo, punto demo Y la contraseña también demo Luego podemos modificarlo Iniciamos sesión, perfecto Esperamos un momento Aquí tengo que ponerlo IP en vez de boca o host Ah, pues no estoy enlocado Estoy en un servidor Perfecto, cambio esto Y si fuera un dominio Tendría que poner aquí un dominio ¿Eh? El puerto sí, eso es 8200 Supongo que está bien Vamos a verlo Lo paramos Y volvemos a ponerlo en marcha Para que haga dos cambios Bien Ahora sí, volvemos al navegador Y ya está, ya ha arrancado No me ha dado un tiempo Bueno, estos usuarios Aquí, configuraciones Aquí se puede cambiar El nombre, organización Bueno, pues vamos a crear un proyecto Seguimos con este ejemplo Pero bueno, tú tendrías que adaptarlo A lo que tú quieras Después del proyecto Creamos el tablero Que va a ser lo mismo Y luego tendremos que crear las listas Todos los Kanban funcionan más o menos igual Entonces tienes que escoger el que más te guste O sea, trabajos pendientes Trabajos hechos En fin Trabajos en proceso Eso como quieras tú Organizártelo Bueno, se veía más o menos esto Nada, a tu gusto Se pueden cambiar después del sitio Bueno, si te ha gustado el vídeo Por favor, comenta Dabe like Y gracias por tu atención Saludos Y gracias por ver